www.lmneuquen.com Hoy comparecimos a la Jefatura de Policía a hacer una presentación denunciando el hecho que tomamos conocimiento hace dos días. Se han vivido días muy difíciles en el ámbito de la familia porque desde que se tomó conocimiento de esto, de las invitaciones que se hacían de este perfil, de esta persona, desde comentarios que se hacían en esa página, sentimos como una gran decepción por la impunidad que tiene esta persona desde la cárcel y que de alguna manera no se tomen los controles necesarios a fin de que esto no suceda. Porque las personas que eran contactadas pueden ser testigos en el juicio. Entonces las personas que recibieron este tipo de comunicación quedaron sumamente sugestionadas, quedaron realmente de una manera muy afectadas porque evidentemente si esta persona tiene esta capacidad de poder burlar todo el sistema, ingresar un teléfono, tener una red social y poder efectuar estas maniobras intimidatorias, evidentemente que queda hacia adelante. Entonces, por eso es que nosotros hacemos la presentación de asuntos internos que ya tenía conocimiento por el medio de comunicación este, en la nota que había salido y a raíz de eso fue que nos recibieron la denuncia con alguna reticencia, pero la recibieron y nos van a notificar los avances de la misma.